Hola, bienvenidos a la cocina de Lola, gracias por estar, Dios me bendiga a toda esta bella gente que me sigue día a día a los nuevos que recién me ven, a los que ya se han suscrito, gracias de todo corazón bueno, hoy no voy a cocinar, hice un pequeño video que hice de salir el domingo a Balcarce que es un partido de Buenos Aires que está acá a 74 kilómetros de Mar del Plata, muy cerca hace un frío tremendo acá les digo, y fuimos con mi marido y es Balcarce, se llama Balcarce de 412 mil hectáreas tiene, y bueno, esa es la tierra donde nació nuestro querido Fangio, Juan Manuel Fangio y está el museo ahí, para el que no lo conoce, ese es un piloto automovilístico argentino que ganó 5 premios mundiales, y yo se los voy a mostrar acá en este pequeño video que les mando y después de esto les hago una rica comida, es un lugar precioso, cerquita de Mar del Plata si venís a Mar del Plata tenés que visitarlo, y vas a, si te gustan los autos del año 50 hay de más años atrás todavía, de gente que ha dejado en el museo, un museo precioso bueno, acá yo tengo anotado que Juan Manuel Fangio nació el 24 de junio de 1911 y falleció en el año 1995, así que aquí está, les voy a mostrar, espero que les guste la ciudad de Balcarce y si van a Mar del Plata, vayan, nos vemos la próxima con una receta riquísima bueno, aquí salimos de Mar del Plata, estamos llegando a Balcarce se ven unas montañas divinas que hay en ese lugar y estamos siendo despacio y acá vemos sobre la montaña la ciudad de Balcarce una ciudad pequeña, hermosa, vamos por la ciudad, buscamos un lugar para almorzar con mi marido y encontramos un lugar divino, este, Parrilla Lo de Mariano es la mejor carne de ahí, espero que les encante, los aprovechen, hermoso lugar y acá voy al museo de Juan Manuel Fangio, miren estos autos, divino, divino donde él corrió en esos años, fue tantas veces campeón mundial que acá está la copa y que ganó en el 51, acá dice, a ver, campeón mundial en el 51, 54, 55, 56 y 57 ahí están todos los autos donde él corrió, un lugar divino para, si pasan por Balcarce aprovechar de ir a mirar, también hay otros autos antiguos que, de otros corredores que lo han regalado para que esté ahí en el museo un lugar precioso para el que le gusta ver los autos de carrera el lugar donde nació Fangio y el lugar donde están los autos que él corrió y también de otros, también están los trofeos hermoso, hermoso lugar para ir a visitarlo este auto también corrió y tiene todas las copas que obtuvo, está todo ahí a disposición para ver hermoso, hermoso ese lugar si pasan por Mar del Plata, si están en Mar del Plata quieren hacerse un viajecito es muy cerca, así que lo pueden aprovechar el día para ir a Balcarce es un hermoso lugar para pasar miren todos los regalos que tuvo Fangio miren todos los regalos la verdad, la verdad divino, divino para el que le gusten los autos espero que le gusten este video cortito que hice para mostrar los autos donde corrió Juan Manuel Fangio y también de otros colegas que se lo han regalado para poner ahí en el museo tal es así que hay un auto tan antiguo tan antiguo mejor dicho es una carreta con motor se lo voy a mostrar miren que bello si, es una carreta yo digo una carreta creía que era para correr con caballo pero tiene un motor autos antiguo autos antiguos antiguos divinos nuevos parece que estuvieran porque están conservados en este museo un lugar que no se lo pueden perder si les gusta el video espero que me pongan un like lo compartan si todavía no te suscribiste te animo que lo hagas y acá está la carreta que les digo miren esa carreta tiene motor es un auto es una carreta auto hay unas cosas impresionantes bueno y más regalos más premios la verdad un grande Juan Manuel Fangio va al carceño y aquí estuvimos visitándolo y espero que les guste en el video y bueno nos vemos en la próxima con una rica receta que voy a hacer este fue el domingo que fui a visitar junto con mi esposo y aquí se los quiero compartir gracias amigas amigos y todo el que me sigue y que tengan un hermoso día mire síguenos regalos la verdad es un lugar donde para estar horas y horas horas y horas hermoso hermoso horas podés estar ahí horas y ver todo lo que se mueve y tienes un lindo lugar para pasar el día para ver el museo para buscar un lugar donde comer no te olviden lo de Mario es un lugar perfecto para ir con la familia que está en la calle Centenario 1316 nos vemos en la próxima Dios los re bendiga que pasen un día